En esta ruta nos complace mucho el poder destacar el trabajo que ha hecho las diferentes dependencias del gobierno federal y sobre todo las comunidades que conforman esta ruta. En el caso de la ruta Sierra Juárez son 13 centros ecoturísticos que la conforman, 13 de 20, 21 centros ecoturísticos que existen en la tierra. Como saben el objetivo de las rutas es presentar una nueva oferta turística para el estado de Oaxaca, diversificar esta oferta turística a nuestros tres principales destinos que es Oaxaca, Huatulco y Puerto Escondido y especialmente en el caso de la Sierra Juárez destacar toda esta labor que han hecho los pueblos indígenas, el pueblo zapoteco de la sierra que hoy por hoy es un destino de excelencia a nivel mundial. Es que a diferencia de otros destinos esta ruta va a estar siendo principalmente promocionada a través de dos integradoras turísticas del sector comunitario, está la red integradora de la Sierra Juárez y Expediciones Sierra Norte, ambas operadoras turísticas son propiedad de comunidades indígenas y están siendo operadas a través de gente de las propias comunidades. Hoy en día de cada tres turistas internacionales que viajan dos están buscando que su destino sea amigable con el ambiente y que su recurso vaya a dar a las personas más necesitadas o a los lugares más necesitados. En ese sentido no es de extrañarse que el sector naturaleza esté despuntando tan ampliamente hoy en día y consideramos que Oaxaca, en específico la Sierra Norte de Oaxaca, tiene todo lo necesario para convertirse en un destino competente. Oaxaca, tiene todo lo necesario para convertirse en un destino competente.